La Gatita Amorosa Río de Churín, río hermoso Entre las corrientes yo oí una voz Era mi chonito que me decía Ya no hay cariño para los dos Convencida ya de mi destino Tomo el camino lejos de vos Solo pensando en ti mi vida Que algún día vuelvas a ver Río del Colca Mudo testigo de mi sufrimiento Con tus aguas se van mis penas y mis llanos Río del Colca, río hermoso Entre las corrientes yo oí una voz Era mi chonito que me decía Ya no hay cariño para los dos Convencida ya de mi destino Tomo el camino lejos de vos Solo pensando en mi chonito Que algún día vuelvas a verme La Gatita Amorosa No pierdas tus colores Así estoy contigo No pierdo mis amores La Gatita Amorosa La Gatita Amorosa No pierdas tus colores Así estoy contigo No pierdo mis amores ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Anita suyo! ¡Y el grupo más completo! ¡Los amorosos del escenario! ¡Salud Claudio Foxa Por la provincia de Cailloma ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Para Celso Cajia! ¡Yudito Piedo! ¡Y la gente de Chivay! ¡Coporaque! ¡Yanque! ¡Vamos Anita! ¡Vamos! ¡Dale Amiga! ¡Dale! ¡Oye! ¡Vamos bailando! ¡Esa vueltecita! ¡Gózalo! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Eso es! ¡Arramos! ¡Pico Ramos! ¡Y toda la familia Ramos Mina! ¡Para mi gente de Moquegua! ¡Gana de Loica!